¿Qué onda amigos? Pues voy a estar subiendo Vlogs diarios A lo verbo, me veo bien madreado Y este... Son las 9 Me desperté como a las 8 Pero... Estuve contestando unos mensajes y esas cosas Pues sí, tratando de dejar la barba Porque siempre que me la dejó, se ve bien culera después Pero jete, ojete, se ve bien culera O sea, si pasan dos días Ya que me rasuro, sí, sí se ve que cae barba Se ve bien culera como la voy dejando Entonces la voy a dejar más larga Para ver si ya tiene más forma, algo así Porque... Si se ve ojete, hasta me da asco Bueno pues, el vlog Número 1 La verga se me fue bien rápido el tiempo Lo que no me gusta de dejarme la barba No se ve tanto Pero... Es que aunque me bañe Me veo bien pinche muguroso Me veo... No sé No sé, no, no me gusta Pero... Pues... Pa' ver, ¿no? Ahorita voy a enviar unos mensajes Y... Y pues trabajar, ¿no? Pura chamba Y... Pues... Ah, más tarde vamos a ir al banco A sacar una tarjeta Me van a acompañar O qué rollo Siempre que me peino Me tengo que poner cera Y luego gel Porque... Vete a largar un buen No, es poquito Pero... Es que si me pongo pura cera Con el aire Se me va todo el cabello A la jeta Y... Eso es incómodo Y casi no me peino La neta Casi no Pero... Me pongo gorra Y como hoy tengo que ir al banco No puedo ir con gorra Si no, me la tengo que quitar Y voy a estar todo... Todo despeinado, ¿no? Eso que escuchan es mi pinche perrito Lo saqué tantito al patio Y ya quiere meterse Por lo que se espere, ¿no? ¿Qué pedo hace ratita? Estaba más oscuro el cuarto Pensé que ya se iba a fundir el foco Pero... Pero no Qué cagado Ya no No energía Se renovó La neta No sé ni cómo cortarme el cabello Todo el tiempo me lo estoy cambiando Y siempre me lo peino de lado Así que... Pues, ¿cómo ven ustedes? Ya no Este pinche perrito Ah, ladro buen Ahorita se les enseño Y ya Ahorita voy a jugar las manos Y quedamos listos Este güey es el que estaba tocando la puerta Hay que pegar ese papel que... Bueno Este cabrón Este güey Está incómodo ahí Pero... Está bien contentido Vean quién lo dejan en el sillón Con sus cobijas Todo el pedo Es la verdadera cara del conocimiento Tengo que estar contestando mensajes Y agendarlos en una cita Eso es una cosa Es mi trabajo Bueno, los dos son mi trabajo O sea, los otros mensajes que voy a mandar Son también mi trabajo Pero es para ganar clientes Y los otros Pues... No, les platicaré qué rollo Pero pues... Tengo que estar aquí sentados un rato Como que todavía no me adapto A estar hablando así Tanto, tanto Como que se me va el pedo ¿Ya vieron? Aquí les digo Se ve bien culera la barba Nah, pura verga Mañana ya me la quito Pero pues ya vieron Que sí se ve bien ojete Entonces... Ya No mami Ya dije Nos vemos como Muy nerviosos Pero... Tuve que... Ay, como que crecié hasta dos centímetros Tuve que dejar de... A ver si puedo recargar aquí Sí Tuve que dejar de... Mandar mensajes porque... Ay, me voy bien mamado Tuve que dejar de mandar mensajes porque... Tengo que hacer un contrato Justo del nuevo cliente Y así es la vida de un señor de 72 años Insisto, la barba está de la verga No me van a volar a ver con barba No sé a quién se le ocurrió que las firmas podían ser así No mames, es bien difícil A mí no me queda... Ven Cuando tú crees que eso es una firma, güey No, parezco retrasado mental en el contrato A ver, a ver Venga tú No mames, no La que se parezca más a mi firma la quitaré porque... Pues... Por si las dudas, ¿no? Pero... Está bien, perro A ver, le estoy agarrando lambda a esto de grabar Porque... No es tan fácil como le hacen de los youtubers, eh La neta Ahorita... Pues ya vamos al banco Espero así estarme viendo Y pues nada Para que vean cuánto me importan Preferí ir grabando Que ir escuchando música Entonces... Nada más vean la importancia que les tengo No sé si ustedes habían estado viendo De que una película De Netflix que... Algo del mundo Algo que sí iba a terminar Se me olvidó el nombre La neta Pero... Una película de decir que... No, no, no Sí, va a pasar Y la neta Y la neta sí me espantó Ayer se andaba bien espantado Pero... Tienes razón O sea, todo lo de los comentarios De que... El mundo según se va a acabar Desde hace como 11 años Y... Y o sea, de la manera que me preocupé Pues dije Nada, pues... Pues a ver ¿Qué puedo hacer yo? Uy, no... A la verga No se cae el teléfono, eh Buen soporte Y ya este... Pues... Me decidí A que voy a plantar árboles No sé cuántos Porque, pues... Voy a... A llamar a esos de... Pues del medio ambiente del país, ¿no? Bueno, del estado Los que están encargados Para preguntar, pues... En qué zona se puede Cuánto se puede En qué tipo de árboles funciona Porque... También si pongo cualquier árbol En cualquier lado Probablemente no crezca O... O cause algo No sé, puede... Hay muchos factores, ¿no? Entonces voy a ir a preguntar Igual Lo grabaré Pues... Ya saben, ¿no? Esto de vlogs diario Luego sí está difícil Hablar porque... Pues a lo mejor No tengo algo interesante Que hacer Algo así Venga, tu verga, güey ¿Cómo estás andando la camioneta? ¿Quién sabe qué tenga? Pero algo tiene Está malita Entonces... Pues sí Al ratito voy a investigar Sobre... Pues el número de teléfono De ellos Y ya les preguntaré Qué rollo Y ya luego Voy a ir a... Pues a comprar los arbolitos ¿No? Creo que son semillas ¿No? Son semillas Ah, la perga Ahí iba a terminar el video Pero... Ah, se cayó Ya Se cayó Porque... O sea, las calles No están bien culerísimas Tienen que pasar Una de terracería ¿Vieron cuánto me moví? Hasta por eso El teléfono se cayó Está bien perro Esto de manejar Bueno, es que no llevo Mucho tiempo así De que ya manejo Bien para todos lados Y todo Y no mames Quedé en medio de los... Así que entra Madre Deja el teléfono aquí Ellos... Bueno, yo tengo que llegar aquí Había... Bueno, yo iba así Y había otro carril así Pero pues tengo que cruzar todos No mames Me quedé en medio de todos Porque... El semáforo de repente Se puso el de ellos Y literal quedé encerrado Un ratote Hasta que un señor Se echó de reversa Y ya me dejó pasar Pero no mames Había una señora enfrente Y hasta se me quedó bien Así como de... Este güey está nervioso Ah, la perga No más que... Pero sí, no mames Todavía me pongo nervioso La experiencia Recuerden que todo inicio Es difícil Ya después Llega la experiencia Y te haces mejor en eso Pero no tengan miedo A empezar algo Pinche sol ¿Correcto? Es lo único que les puedo decir Miren las tarjetas de esta madre Son blancas Están feas La neta Pero Está chido Que se puedan estar Reutilizando ¿No? No se me olvidó nada Vamos a ver Si traje mi línea Porque Si no lo traje Mamo Ayer vine Pero Tengo un teléfono Como tipo repuesto Porque No hace mucho Me asaltaron Entonces dije No mames ¿Para qué traigo Un buen teléfono? Si poco de riesgo A ver si traigo el línea Entonces A menos si traigo el carro Pues si traigo El perrón El de la batalla ¿No? Entonces Pues vamos Uy uy Casi me cayó Y también otra cosa Es que No seas mamón Hay una puta merga Fila Toda esa Mi tío Lo encontré Ok Definitivamente Hacer este pinche Pinches trámites Es un desmadre Estuve un buen De tiempo ahí sentado Pero Ya tenemos nuestra tarjeta Les iba a enseñar Pero qué pendejo Iba a ser Este No Ya la tenemos Todo bien Me encontré un amigo También en el banco No sé qué pedo Con este banco Creo que ahí están todos Me encontré a mi tío Llegando A mi amigo Mientras estaba haciendo El depósito No mames Todos Tienen ese banco Menos yo Pero ya Yo también Y ya pues Tengo que irme a mi casa Está bien ojete el calor Está bien ojete O sea Está bien de la verga Así Aquí es Bueno Viva Montoluca Aquí No hace tanto Dato Me voy a estar bien trabado Aquí no hace tanto calor Por ejemplo Un Monterrey O algo así Pero está sintiendo De la verga Y eso que tenemos El volcán aquí Súper cerca Volcán de nieve Oye ¿Ese se puede activar Como lava? Bueno No sé Pero Tenemos un volcán de nieve Diciembre O sea Debería estar Hiciendo un chingo De frío Pero pues bueno Yo creo que voy a hacer Un video Un día de estos Y andar Volcán Sí Terminé tardándome Como el doble Porque Después de que corté La última toma Me quedé platicando Con mi amigo Un ratote Como Unos 30 40 minutos Ahora todos Los pinches tiques Volaron Vale Pero Logramos la misión El objetivo Tenemos la tarjeta Y ahora Creo que más tarde Tengo que llevar Al veterinario Mi perrito Nomás a que lo vayan Me veo acelerado Bueno me puse a ver Un video De Max Will Está cabrosísimo Su físico Porque Más tarde Ya tengo que ir Al gimnasio Entonces es como Pequeña motivación Después de comer A la verga Justo en el momento Del video Se pudo La hueva que me estaba dando De ir al gim Era inmensa De hecho todavía la tengo Pero Si No me levantaba Me chingué en Asorio Me chingué en Asorio Caí Caí en la En esta mierda Caí Sálvenme de esta madre Llamada adicción al azúcar Ustedes creen Me pasé de wey No Tengo dos opciones De pants Negro O negro Yo creo que el negro Meto Ah no no Esa si la voy a quitar No que naco wey Eh Pues si Hoy toca Espalda Pura espalda Antes la hacía con bíceps Pero luego El bíceps Dejé de entrenarlo Chido Porque iba bien cansado Eh Pues Vamos Soy Ectomorfo Creo Pero no hago suficientes comidas Es el pego Por lo que no he subido de peso Pero es que comer mucho Me da Me da mucho sueño Entonces Como normalito Pero pues si tengo que hacer Un super hábit calórico Ya tengo que Lo voy a ir haciendo Poco a poquito Porque si de repente Le meto un chingo de calorías Pum Sueño Y como tengo que hacer cosas Obviamente Pues no las hago Ay perdón Pues Vamos a cambiarnos Para ir al gym Todavía me da pena Grabar Afuera Pero pues Ni peado Se me tiene que quitar la pena Ahorita pues Con todo el flasheazo En la cara Pues si Da más Da más pena Estoy hablando Bajito Pero Ni peado Como les digo Y No se ve nada Por eso lo tuve que poner así Hoy toca espalda Como les había dicho A lo mejor hago un poquito de bíceps Uno o dos ejercicios Nada más Y A ver si me animo a grabar en el gym Que no lo sé Porque Me da Me da pena todavía Pero Pues si Así es esto de los videos La verdad A ver ahorita Voy terminando Ay Dice que había alguien ahí Que verga Así si de por si da pena grabar Ahora con mi flash en la cara Así si da pena Pero a ver les platico Como estuvo Entré en la espalda Nada más Cinco ejercicios Y ya estuvo Pero El pedo es que No sé cómo dividir La Pues así Los músculos Y el entrenamiento Conjunto con los descansos Por eso Hay un güey ahí Hay un güey ahí Y se me quedó viendo bien raro Pero A ver pitona Ajá Les digo No sé cómo dividir Entonces Ahorita me voy a tomar un rato Para organizar todo Y Y que ya quedé bien especificada Porque Como que me destanteé Y yo empecé a entrenar Nomás Como Como medio mal organizado Ni siquiera llevo la rutina Solo estaba haciendo así Como por músculo Ya Ahora sí ya Este Pues Ajá Voy a organizar mi rutina Porque estaba bien destanteado También voy a tratar de organizar una dieta Porque igual ahí estoy fallando O sea Estoy fallando en todo prácticamente Menos en ir a entrenar O sea Diario Estoy entrenando Mínimo cinco veces a la semana O sea No estoy mal Pero en todo lo demás Sí Entonces pues ahí la estoy cagando Nomás estoy perdiendo mi tiempo Entonces Me voy a tomar un rato Para organizar Y ya mañana Les platico bien Cómo quedó Y ahorita voy a llegar Cenar Y a Trabajar un poquito Pero Se ve bien culero en la noche ¿No? Como si estuviera grabando con un Nokia Y a mí tiene que dar menos pena Grabar en la En la calle Espero que se suscriban Denen like Y pues mañana otro vlog No sé qué voy a hacer Pero pues voy a hacer algo